El volcán lanzaba lava, una inmensa nube de humo, ceniza, esto tras haber entrado en erupción en una isla en el este de Papua Nueva Guinea, sin causar por lo menos hasta ahora víctimas y los daños no han sido reportados hasta el momento. La actividad volcánica del monte Taburbur, en esta isla de Nueva Bretaña, todavía no afectó a una población pequeña, cercana, que se llama Rabúl, un pueblo, además, que en el 94 ya había sido destruido por otra erupción. Las imágenes que estamos viendo pertenecen a esta mañana.